¿Qué es la forma de desuello? ¿Qué es la forma de desuello? Las pieles tienen muy poquita resistencia y hay que trabajar con ellas de forma que no se nos rajen. Ves que nosotros muchas de las veces usamos o bien una parte no cortante del bisturí o cualquier otro utensilio que nos pueda permitir el ir separando la piel de la carne. Esto es una cosa que habitualmente suele pasar bastante, sobre todo en animales que sean de cautividad más que en los animales salvajes. El animal salvaje suele tener menos grasa que lo que tiene el de cautividad. Lo que pasa es que hoy día ya para cualquier animal que vayamos a coger nos encontramos con que el 90% de ellos son todos de granja y suelen tener bastante grasa. No es mucho inconveniente para que lo podamos hacer en tasidermia, pero siempre provoca un poco el que tengamos que limpiar mejor la piel, que poderle quitar y eso nos cuesta trabajo. Aquí si veis estamos intentando llegar a la base de la pata para poder voltear la pata y poder tener un sitio de visación donde poderlo coger. Esto hay que hacerlo con las dos extremidades para poder tener limpio. Una vez que ya hemos actuado cortamos ahí y lo que hacemos es suspender el animal. Esto muchas de las veces, hay veces que se le pueden dejar los huesos, hay veces que no hace falta dejarlo. Todo depende del tipo de postura que le vayamos a dar o de cómo lo vamos a hacer. Aquí es la parte de atrás de la cola donde normalmente suelen ofrecer bastante resistencia a los animales porque tenemos que voltear la piel. Y tenemos que conseguir que no se raje, que a la vez que vamos volteándola no se nos raje la piel. Para eso, si os dais cuenta, casi siempre estoy yo bien con un trapo o con un papel que va sujetando lo que es la piel para que esta no se raje. Y ir diferenciando los colores de la piel de la carne, entre el rojo o el amarillo que tiene la piel en cuanto a la grasa. Y siempre con muchísimo cuidado para no cortar porque cualquier corte que demos en la piel luego después tendremos que solucionarlo y nos va a crear problemas. Esta es una forma de ir poquito a poco sacando. Ya estamos llegando prácticamente a la zona de las alas donde la presión del ala suele apretar mucho y entonces hay que procurar mantenerla un poco con la mano para que no te raje las pieles. Siempre que se raja una piel, tiende a seguir rajándose por el mismo sitio donde se ha ido. Entonces por eso es conveniente, aunque tengamos que hacer la incisión un poquito más grande, no dejar que la piel se nos raje. Siempre que se raja, luego ella misma intenta salir por otro lado. Y ya hemos volteado una de las alas y estamos llegando a la coyuntura para ir separando lo que es el cuerpo de la ala que tiene. De ahí, bueno, pues pasamos a la zona de cuello. Es mucho más fácil, va más estirada y se va poniendo cada vez mejor hacia abajo, digamos, hasta la zona de la cabeza. Y la zona de la cabeza lo que hacemos es separar la vértebra del cráneo para poderlo limpiar. Esto es una cosa que se hace habitualmente con cualquier animal. Con las rapaces es más complicado porque la zona de la cabeza hay sacarla por la otra parte. Es una cosa que no voltea, en el pato concretamente no voltea la cabeza. Entonces aquí veréis que ahora vamos a ser capaces de separar lo que es el cráneo del cuello y de ahí ya empezaremos a limpiar las piernas. Eso lo explicaremos en otro vídeo más adelante. Espero que esto os guste, que os sirva de alguna cosa beneficiosa. Y bueno, seguiremos haciendo todo lo que podamos para enseñaros lo que podamos sobre este tema. Muchas gracias. Gracias.